En el recipiente Te guardas aún caliente Conservas seguro De que es un amor tío Es poco que ha quedado de ti Es poco que ha quedado de ti M de miseria y mujer fatal M de miseria y mujer fatal Cuando la veo Se siente mal De miseria y un pan sin sal Un poco de esnero y algún golpe fuerte Serán suficientes Para hacerte un valiente La sombra de lo que un día fui La sombra de lo que un día fui M de miseria y mujer fatal M de miseria y mujer fatal Cuando la veo Seguros me siento mal M de miseria y mujer fatal 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 Cuando la veo M de miseria y mujer fatal M de miseria y mujer fatal M de miseria y mujer fatal